Buenas noches, señoras y señores. Buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al campus virtual colegiado del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú. El día de hoy tenemos un evento internacional con expositores de primer nivel bajo el tema de la bajo el tema empleo empleo de habilidades blandas en la gestión pericial y contractual. Tenemos como participantes al expositores al economista y contador Felipe Isore Gutiérrez de Estados Unidos, al doctor ingeniero Alexander Almeida del Sabio, al ingeniero Fabio Elías Gómez de Brasil. Tenemos también al ingeniero Álvaro Pérez Martín 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 de España y tenemos por Perú al ingeniero Zip Alexis Rodríguez Cabanillas. Cada uno que en estos momentos presentará el ingeniero Alexis Rodríguez. Para la presentación y la conducción del evento lo dejo al ingeniero Alexis Rodríguez, que también es el ingeniero y amigo de la casa del colegio ingeniero de Perú. Adelante ingeniero Alexis Rodríguez. Ok, muy amables, muy amables. Vamos a hacer la presentación. Solo un segundito. Ok, me confirman por favor si se ve. Se ve perfectamente. Perfecto. Listo. Estimado César, con tonuencia. Sí, adelante. El panel estudio y también el manejo con los invitados. En tu casa, ingeniero Alexis Rodríguez. Estimados colegas, muy buenas noches. Tenemos el honor en esta oportunidad de poder compartir los socios de Conexic, esta presentación con nosotros Felipe Gutiérrez, Alexander El Sabio, Álvaro Pérez, Sabio Gómez, que es suscrito, Alexis Rodríguez, para comentar, para compartir con respecto al empleo de habilidades blandas en la gestión pericial y contractual. Nos vamos a centrar en el general aplicado al específico, ¿Sí? Cordialmente invitados, muy buenas noches. Este es el temario, estimados amigos. Vamos con un contexto actual, ¿Cómo estamos? Vamos con el tema de la capacidad de gestión y la Un micro, Alexis, se ha cortado. Ahí se escucha. A ver, vamos con el temario, estimados amigos. Estamos hablando de que dentro del temario tenemos el contexto actual, tenemos la capacidad de gestión asociado a las habilidades blandas, y en ello, ¿Cómo engarza el tema de la comunicación estratégica? Y de ello recogemos, a ver, ¿Qué comunicaciones claves podríamos tomar, por ejemplo, a la luz de los proyectos de la modernidad? O sea, sesiones AIS. ¿Y qué podríamos recoger de ello para la aplicación de la defensa de informes periciales? ¿Sí? Entonces, vamos a concentrarnos en esta aplicación dentro del entorno de la gestión contractual y dentro del entorno de las sustentaciones periciales, o sea, la actividad del peritaje. Pero no solamente eso, sino hablaremos de cómo podríamos optimizar ello si salimos de las barreras nacionales y nos encontramos con stakeholders de otras latitudes. A ver qué, qué podríamos resolver, qué gaps vamos a enfrentar, qué situaciones podríamos hallar y cómo las resolveríamos. Y finalmente, arribaríamos a qué impactos positivos tenemos de acuerdo a estas habilidades. Muy bien. Estimados amigos, sabemos que el contexto actual exige condiciones de aceleración innatas, velocidad de evaluación en gestión contractual, en gestión de evaluación de gaps periciales, y eso involucra de repente mayor velocidad en la toma de decisiones, ¿o no? Como siempre hemos alineado, esta toma de decisiones muchas veces en nuestros queridos países se rezaga, y se rezaga ¿por qué? Porque la velocidad con que la alcanzamos depende de varios componentes asociados obviamente a habilidades duras, pero en un 80% habilidades blandas. Simplemente porque se quiso decir, porque no se hizo una precisión, porque se dijo a tiempo, porque se actuó de manera proactiva en un momento determinado. Muy bien, entonces, ingeniero, sería bueno refrescar un poco, ¿no? A ver, ¿cómo va el tema de habilidades blandas? Pues las habilidades blandas están asociadas a las características y competencias personales, ¿sí? Personales, que muestran cómo una persona, cómo un individuo, se desenvuelve con los demás. ¿Todos estarán esperándonos listecito para poder coordinar? ¿O es que realmente cada uno tiene sus propias preocupaciones? Pues creemos que sí. Entonces, ahí viene la alineación personal. Y ojo, esto cae de repente en el campo de la subjetividad, porque no es tan fácil poder calibrar cuán cuánta magnitud necesitaríamos de estas habilidades blandas, ¿de acuerdo? También son conocidas como habilidades interpersonales. Y ojo, en las situaciones más complicadas, de defensa pericial, de defensa contractual, en el campo, viendo problemas de obra, surge la necesidad de emplearlas, ¿sí? Habiendo sacado estadísticas, vemos que uno de los más preciados elementos, no solamente en las empresas, no solamente en los negocios, no solamente en proyectos, sino en todos los emprendimientos, ¿sí? Una de las cualidades más apreciadas es esta. ¿Sí? Entonces, ingeniero, esto empezó ayer. No, 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 no. Ya vamos como diez, quince años en este lado del mundo. Y en el otro lado del mundo eso ya empezó como hace veinte. Entonces, ya estamos inmersos en ello. Ese es el contexto actual. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a pensar, a ver, las uso, las empleo, o no las utilizo. ¿Me atrevo de repente a revisar conceptos de habilidades blandas para tratar de aplicarlo en mi gestión contractual o pericial? A ver, una vez que he decidido aplicar mis habilidades blandas, ¿me quedo ahí o lo voy a explotar? Voy a fortalecer lo que tenga como habilidades interpersonales fuertes y voy a potenciar las débiles o me estanco. Pues no, sigo pasando la línea. Y una vez que haya decidido pasar la línea, me voy a atrever a utilizar estas habilidades de manera estratégica o en cualquier momento. Entonces, vamos con una escalera, estimados amigos. Vamos con la decisión de utilizar habilidades blandas. ¿Para qué? Para mitigar los riesgos de pérdida de tiempo por falta de efectividad comunicacional. Número uno. Número dos, decidimos potenciar en el día a día las habilidades blandas que tenemos para acortar las brechas de atención de los problemas. Y número tres, vamos a utilizar las habilidades blandas de manera estratégica, ¿sí? ¿Y qué receta podría darnos para ello, estimado ingeniero? Pues podríamos utilizar varias recetas, una en particular. Podríamos utilizar una especie de aplicación matricial. La recomendación de proyectos, como todos sabemos, pasa por evaluación de alcance, de costos, de tiempo, de calidad, de stakeholders, de riesgos, de adquisiciones, y nos atrevemos acaso a hacer un match de todo ello frente a las labores que tenemos que hacer y frente a las habilidades que tenemos que potenciar. Primera recomendación, podríamos utilizar esta matriz para potenciar nuestras habilidades, y no solamente ello. Podríamos encontrar un universo que podría ser complejo. ¿Y qué tal si aplicamos para esto? El veinte por ciento de nuestro esfuerzo va a lograr el ochenta por ciento de los resultados. Muy bien, le ponemos un colador, lo tamizamos, y vamos a encontrar cuáles de nuestras habilidades nos toca potenciar para aplicarlo en el entorno estratégico. ¿De acuerdo? Una herramienta que podría servir en esto es la priorización con la matriz poder influencia, donde podríamos enfocarnos a que nuestro mensaje llegue a quien toma la decisión contractual. O llegue a quien va a tomar una decisión en materia pericial o en un tribunal arbitral. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos acá con un pequeño ejemplo. Tenemos esta importante definición. La resolución colaborativa de problemas es una habilidad esencial en la fuerza laboral y en la comunidad. ¿Sí? La fuerza laboral y en la comunidad. ¿De acuerdo? Porque muchos de estos problemas que se enfrentan en el mundo moderno requieren que los equipos integren los logros del grupo con el conocimiento idiosincrático de los miembros del equipo. Y dirán, oh, qué bonito, es una brillante definición, pero a ver, lo entendimos. ¿Y qué tal si le aplicamos una clasificación matricial y lo vemos de esta manera? Solamente para dar un ejemplo. ¿Podríamos definir el qué? ¿Podríamos definir cómo se está canalizando? ¿Hacia quién se dirige este tema? ¿Qué quiere resolver? ¿A quién involucra? Oye, ingeniero, ¿eso no se parece a la matriz que usted nos viene conversando de definir alcances, impactos en costos, cómo está manejado el tiempo, cómo está manejado los stakeholders? Pues claro que sí. Somos ingenieros. Podemos desmenuzar los contextos bajo estos lineamientos de proyectos y entenderlo de manera efectiva. Y ahí vamos. ¿De acuerdo? Esta aplicación es sumamente importante a la hora de interpretación de contratos. Y por favor, sumamente importante a la hora de definir el alcance del peritaje para encontrar la respuesta que se nos está pidiendo. Y en esa línea continuaremos con nuestro amigo Alexander para que nos ofrecise sobre las comunicaciones efectivas. ¿De acuerdo? Muy amables. Adelante, por favor, continuamos con la presentación. Antes de ello, Alexander, solo una precisión. Dentro de las habilidades blandas, tenemos que recordar rápidamente que tenemos que alinearnos con la comunicación y la escucha activa. A veces no nos gusta escuchar. ¿Sí? Recordemos que en obra decimos que teníamos una boca y dos oídos. De repente para hablar a la mitad y de repente para escuchar el doble. Por favor, tengamos en cuenta el tema de liderazgo, el tema de la planificación y la gestión del tiempo, porque tiene que haber límites para poder desempeñarnos. Por supuesto, el trabajo de equipo, como lo venimos desarrollando en este momento. La flexibilidad, porque vas a encontrar obstáculos. ¿Sí? Por supuesto, la toma de decisiones, que no puede tener mucho tiempo latente. Orientación a resultados y la capacidad de negociación. ¿Sí? Nos orientamos a la capacidad de negociación, la que nos va a permitir resultados. ¿De acuerdo? Adelante, por favor, Alexandre. Muchas gracias, Alexis. Buenas noches con todos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, hablaré un poco sobre la comunicación y por qué esta habilidad es tan importante en la gestión de proyectos industriales, proyectos de infraestructura, proyectos de edificaciones. La comunicación, señores, es la pieza clave para el éxito de la gestión de proyectos, ¿no? Sin una comunicación eficiente y eficaz, podría se quedar comprometida el compartir de ideas, exposiciones de propuestas de optimización de proyectos, los objetivos del proyecto, los retos, entre otros. Además, señores, fallas comunicativas podrían también comprometer, inclusive, la latencia de las respuestas y de las decisiones debido a la falta de un entendimiento común sobre un determinado tema. También podríamos atribuir el éxito profesional y empresarial en cómo comunicamos al público sobre nuestros productos y servicios, ¿no? Un ejemplo, podríamos tener un lindo proyecto, señores, pero si no sabemos comunicar a las partes involucradas, es muy probable que no compren la idea por la falta del entendimiento de lo que estamos proponiendo en relación a nuestro proyecto. Una situación similar, por ejemplo, podría pasar con el diseñador enseñando el proyecto al constructor, donde una falla comunicativa podría generar un entendimiento o una interpretación equivocada de una secuencia construtiva y esto, consecuentemente, podría generar retrasos, retrabajos, resultantes de esta falla en el entendimiento. Por lo tanto, las capacidades y habilidades comunicativas son requisitos básicos y fundamentales de cada profesional. Deberían ser cada vez más desarrollados e integrados en un entorno laboral y tecnológico. Entonces, esta es la importancia de nuestra comunicación dentro de un determinado proyecto. ¿Y cuáles son los problemas que podríamos encontrar en nuestra industria relacionados a la comunicación? La falta de alineamiento común a los objetivos del cliente y del proyecto. Es decir, las partes involucradas no comparten y o no conocen los objetivos. Entonces, no existe una comunicación fluida donde se conocen los objetivos de todas las partes involucradas podría ser un problema. Otro tema relacionado también a los problemas de comunicación está el tema de las competencias y habilidades básicas de comunicación poco desarrolladas. También tenemos, señores, las barreras culturales, ¿no? Diferentes culturas, diferentes formas de comunicar. Esto podría también comprometer la eficiencia y eficacia de nuestra comunicación. Otro factor también bastante relevante en el desarrollo de la comunicación es el miedo de comunicar y ser criticado. Muchas veces no comunicamos, no nos expresamos por un miedo de ser criticados. Y esto genera también este entorno poco comunicativo. También existe, desafortunadamente, un espíritu de trabajo individualista, aislado y poco colaborativo. Entonces, comunicamos poco sobre lo que estamos haciendo. Otro factor también que podría afectar a nuestra comunicación es cuando tenemos una cultura organizacional enfocada en jefes y no en líderes, ¿no? Los líderes que deberían promover una participación de todos los colaboradores no lo tenemos. Y esto también genera un impacto en la calidad de nuestras comunicaciones. Adelante, Alexis. Muy bien. Entonces, haciendo esta introducción y compartiendo algunos inconvenientes que podríamos tener relacionados a nuestra comunicación, queda la pregunta, ¿no? ¿Qué podríamos hacer para mejorar nuestra comunicación dentro de los proyectos? ¿Qué tendremos que hacer para que nuestra comunicación sea más eficiente y eficaz? Entonces, lo primero que recomendamos es adoptar tecnologías, filosofías y metodologías que promuevan la colaboración en nuestros proyectos. Metodologías como VDC, Virtual Design and Construction, o el uso de BIM, del uso de la filosofía Lean. Entonces, una serie de herramientas que tenemos hoy disponible y accesible, podríamos aportar mucho en potenciar la colaboración dentro de nuestros proyectos. Otro tema bastante importante también es que tenemos que invertir en comunicación. ¿Y qué significa invertir en comunicación, señores? Significa capacitar y reforzar las competencias y habilidades relacionadas a la promoción de una comunicación eficiente eficaz. También podríamos trabajar o definir un organiograma institucional con la identificación explícita de los involucrados y sus respectivas responsabilidades. ¿En qué consiste esto, señores? Que muchas veces no tenemos claro quién son las personas y cómo comunicamos y los roles de las diferentes personas. Esto también hace con que esta comunicación tenga problemas bastante importantes. Otra acción de mitigación en relación a la comunicación también sería desarrollar y compartir transversalmente instrumentos que promuevan la comunicación entre todos los colaboradores, tanto a nivel vertical como a nivel horizontal en los proyectos. Entonces, son varias acciones que sí tenemos que que adoptar para mejorar nuestra comunicación. Y si no tenemos una comunicación eficiente, eficaz, podría se quedar muy comprometida la respuesta y la propuesta de nuestras ideas, de nuestros proyectos, de nuestras secuencias constructivas, entre otros. Muchas gracias, Alexis. Y adelante. Excelente precisión. Gracias, Alexandre. Por favor, Fabio, adelante. Gracias, Alexandre. Bien. Buenas noches a todos. ¿Todos me escuchan? Sí, correcto. Perfecto. Alineado con lo que acaba de mencionar Alexis, Rodríguez y el profesor Alexandre Almeida, yo traté de listar los cinco problemas típicos de comunicaciones que nosotros hemos observado en las reuniones típicas de trabajo. Y menciono reuniones típicas de trabajo, porque más adelante vamos a ingresar un poco más a detalle sobre esto. La primera, la falta de planificación, porque más se observa, o sea, se llama una reunión, todo el equipo, pero no se tiene muy bien planificado lo que se va a discutir, cuáles son las decisiones que son urgentes, no urgentes, y etcétera, ¿no? Las intervenciones poco equilibradas, o sea, algunos compañeros en esta misma reunión, acaban monopolizando todo el tiempo de la reunión y no brindan oportunidad para los demás participantes de esta reunión, exponer sus ideas, ¿no? Que muchas veces pueden ser incluso hasta mejores las propuestas. Los conflictos personales, ¿no? Cuando los problemas tensan con una relación laboral, es importante que este conflicto sea resuelto abertamente, ¿no? Y ahí necesitaremos el apoyo de herramientas incluso de RH. La falta de seguimiento de los acuerdos, ¿no? En una reunión típica se toman acuerdos, y la clásica es que tenemos a la mano la acta de la última reunión, y muchas veces se acuerda, o sea, no se toman decisiones efectivas, ¿no? Y, por último, la ausencia de un moderador, ¿no? O sea, siempre hay que tener una persona que observe estos puntos, estas falencias en estas reuniones, para, a fin de mitigar esos problemas que nosotros hemos elencado. Ahora, ingresando un poco más al detalle, de qué manera el profesor Alexandre ha mencionado la adopción de metodologías, ¿no? Entonces, yo traté de elegir una parte de una metodología que podría solucionar los problemas de comunicaciones y mejorar este lineamiento de los equipos de trabajo. Adelante, por favor, Alexis. ¿Alexis? Ya. Entonces, todas las veces que nosotros hablamos de comunicación, ¿no? Y de metodologías de gestión de proyectos, estamos hablando, en su gran mayoría, de entornos colaborativos, ¿no? Y qué viene a ser un entorno colaborativo. Por ejemplo, podríamos mencionar una parte de la metodología de virtual design construction, que serían unas sesiones AIS, que son sesiones, no reuniones, de ingeniería integrada, simultánea. No se trata de una reunión tradicional, es una sesión de trabajo donde preferencialmente se deben tomar decisiones, los participantes, los principales, los tomadores de decisiones. Y es donde se puede observar la colaboración efectiva y el lineamiento del objetivo del cliente y del proyecto, cuando aplicado para un proyecto de infraestructura, de obras industriales, etc. Adelante, por favor. Muy bien. ¿Y de dónde? Adelante, por favor. ¿Y de dónde sale esta sesión AIS? Sale del marco de trabajo, del panel de trabajo, de la metodología VDC, que está en rojo, justamente, y es justamente en donde ocurre todo el lineamiento con los equipos de trabajo del proyecto, utilizando las métricas que el propio equipo va a definir, cuáles son las mejores métricas, para evaluar el desarrollo, y utilizando las herramientas BIM, para facilitar el entendimiento de la ingeniería para todos los componentes. Pero por qué se hace esto? Para buscar lograrmos el objetivo del cliente y el objetivo del proyecto. Adelante, por favor. Entonces, a título de ejemplo, cuando nosotros definimos el objetivo del cliente y el objetivo del proyecto, estamos definiendo lo que es, para qué, y para quién lo estamos construyendo. O sea, cuál es el objetivo de la edificación que será entregue para el cliente público, para el cliente privado o el activo, ¿no? En las sesiones AIS estamos definiendo quién debería ser parte de estas sesiones de trabajo, de estas reuniones, con las herramientas BIM. Nosotros tenemos las herramientas tecnológicas que vamos a utilizar para alinear todo este equipo y, en el modelo de TPM, en el caso, nosotros vamos a definir las métricas que vamos a utilizar para evaluar si estamos logrando efetivamente el objetivo del proyecto y el objetivo del cliente. Adelante, por favor. Entonces, ¿de qué manera ocurre, de manera tradicional, la comunicación, cuando se habla de un proyecto, de una obra? Del lado izquierdo tenemos la manera como los principales stakeholders se comunican. Y del lado derecho tenemos justamente la manera como preferencialmente esos mismos stakeholders deberían comunicar los cambios, las decisiones, etc. Normalmente, en el mundo actual, se habla mucho un término que es el CDN, el Common Data Environment, que es el compartilhamento de la información en la nube, la información simétrica para todos los componentes del equipo. Es el entorno común de la información que debe integrar a todos los actores del proyecto. Adelante, por favor. Efectivamente, son las fases de cada proyecto. Obviamente, tenemos la fase de diseño, tenemos la fase de construcción, tenemos la fase de las builds, de la entrega de este activo. Y cuáles son los principales stakeholders, en este ejemplo, que estarían participando de todo este proyecto a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto y preferencialmente cómo ellos deberían comunicarse. Adelante, por favor. Entonces, ya para ir resumiendo, la sesión A, esta es una reunión de integración de equipos, o sea, de colaboración, es lo que los principales miembros del proyecto deben preferencialmente tomar decisiones simultáneas sobre los problemas detectados en el proyecto, en la ingeniería, haciendo uso de los modelos 3D, BIM, y las métricas que hacen parte del componente de PPM y de BIM. Entonces, es la sustitución de una reunión típica para la colaboración necesaria. ¿Qué eso quiere decir? Quiere decir que es una reunión típica, se explica, se reporta en la sesión A y si, se colabora y efectivamente se produce, se toman decisiones acerca del proyecto. En question. Adelante, por favor. A título de ejemplo, ¿no? De qué manera se podría hacer, hemos ilustrado una matriz para definir los principales stakeholders dentro de una sesión A y si, y cuál sería el grado de influencia en la implementación de la metodología BTC, que es una metodología colaborativa, cuyo propósito es mejorar justamente este componente de comunicación, delinear todo el equipo de trabajo, poner todos en la misma página del libro, en el mismo capítulo de la serie, por así decir. Adelante, por favor. Bueno, ya para ir finalizando, lo que no puede faltar en una sesión tipo A y si no, por supuesto que es una agenda detallada como los temas que serán discutidos en esta sesión, preferencialmente divulgada con antecipación a todos los participantes, por supuesto la asistencia de los principales stakeholders, los decision makers, o sea, si no hay la asistencia de las personas que toman decisión, ¿de qué estamos hablando? Regresamos a una reunión típica, en donde no se toman decisiones. Una información fiable y actualizada acerca del proyecto, de la obra, y por qué información fiable para justamente los decision makers tener la capacidad de tomar decisiones simultáneas en aquella sesión, la propia toma de decisiones en esta misma sesión, la adopción de métricas que nos permitan validar la eficiencia de dichas sesiones, por ejemplo, la lista de participantes de estas sesiones, cuál es el tiempo de inicio de términos de cada sesión, cuántas observaciones, por así decir, se está levantando para tener una métrica del proyecto, es decir, de la propia sesión AISI, y los recursos tecnológicos suficientes que permitan facilitar la comunicación y el mensaje principal, como por ejemplo la utilización de herramientas GIM para facilitar el entendimiento de todo el proyecto, de todo el diseño, para todos los componentes, con la utilización de proyectores, monitores de gran capacidad, la propia realidad aumentada, parlantes, aunque parezca obvio, muchas veces usted está comunicando algo para un público muy grande, y las últimas personas no están oíndo, están ahí, están perdidas, es una pérdida de tiempo, y por supuesto, un moderador, un organizador de esta reunión, de esta sesión, Chico AISI, muchísimas gracias. Excelente Fabio, muchas gracias, alineado con lo que comentan Alexandre y Fabio, pues claro, podríamos tener planeamientos, diagramas, haber enfocado, haber mapeado todos los procesos, sí claro, y si no fluye, ahí vienen las habilidades blandas, sí, ahí generamos comunicación, generamos confianza, fluye, se toman decisiones, y como bien indica Fabio, con sesiones AISI, decantamos y consolidamos, ¿para qué? Para que esa toma de decisiones que mencionamos sea efectiva, rápida, no queremos una decisión, en relación a la modificación de un proyecto, de aquí a dos, tres meses, las queremos ahora, ¿de acuerdo? Gracias Fabio, adelante por favor Álvaro. Sí, se me comparte, perfecto, muchas gracias Alexis, un saludo a todos, yo voy a dedicar estos minutos que tengo, hablar un poco de la redacción y defensa de informes periciales, vinculados con la habilidad blanda de orientación a resultados, o de orientación al cliente, también podríamos denominarlo así, voy a compartiros unos tres consejos, que a mí me funcionan, el primero sería, tener en cuenta que el informe, o utilizar el recurso de, construir el informe, de atrás hacia adelante, con esto lo que quiero decir es que, tengamos siempre presente, desde el primer minuto, que empezamos a trabajar en el informe, que al final vamos a acabar defendiéndolo ante un tribunal o ante un juez. Esto se concreta en las siguientes actuaciones. El primer consejo sería que las conclusiones queden muy claras y muy bien agrupadas. Esto es porque los informes periciales que hacemos habitualmente son muy extensos, pueden ser muy complejos técnicamente, sobre todo para nuestro público objetivo, que al final va a ser un juez o un tribunal arbitral, y es muy conveniente que las ideas queden muy claras y muy concretas. Nuestras líneas, nuestros mensajes fuerza o highlights, queden muy claros, que no tenga uno que recorrer el informe para ver qué quiso decir el perito. El otro consejo sería que los gráficos y figuras que se utilicen en el informe puedan luego ser utilizados también en la presentación. Es habitual que en los, sobre todo en arbitrajes internacionales, que el interrogatorio directo, que es el que nos hace al perito, el que nos hace la parte que nos ha propuesto como perito, ese interrogatorio es muy frecuente que se sustituya por una presentación, una presentación con unas slides, y a la que hay que dedicar un tiempo de 30, 40, a veces una hora, 30, 40 minutos o una hora. Pero no podemos aportar información adicional, no se pueden aportar gráficos adicionales ni textos adicionales. Por lo tanto, es necesario que nuestro informe pericial ya tenga incluidos esos esquemas, resúmenes y esos textos que vamos a necesitar para esa presentación. El último consejo dentro de este grupo que yo suelo dar es que no guardemos ni argumentos ni conclusiones para las audiencias, que no esperemos con unas en la manga para sacarlo magistralmente en el momento del interrogatorio. Yo aconsejo que no se haga por dos motivos fundamentales. El primero es porque puede ocurrir que nos quedemos sin la oportunidad de presentar ese argumento fantástico que se nos ha ocurrido. Y puede ser porque el abogado que nos esté interrogando sea muy hábil y centre muy bien quién nos quiere preguntar y nos acote muy bien la respuesta. Puede ser también porque el tribunal centre su atención en otros aspectos y no centre su atención o sus preguntas justo en el asunto en el que nosotros creemos que podíamos sacar este haz de la manga. Y también es perjudicial no aportarlo en el informe porque muchas veces, sobre todo en temas de justicia, es frecuente que se llegue a un acuerdo antes de entrar a sala, al juicio oral. Si se llega a un acuerdo es porque se ha negociado si se ha negociado sin tener ese argumento encima de la mesa, pues nuestra posición negociadora ha sido más débil de lo que debería. En resumen, este primer tip lo podríamos resumir de la siguiente manera. Nuestro informe pericial debe tener los argumentos, los textos y los gráficos que necesitemos para hacer nuestra presentación del directo, lo que se llama el interrogatorio directo. Alexis, por favor, la siguiente slide. El segundo consejo que yo me doy a mí mismo y que hoy comparto con todos vosotros es que el informe, tengamos presente que el informe pericial es una prueba más, una prueba más de las que se aporta a un juicio o a un arbitraje. y esto se concreta o vamos a ver, tiene que ser útil para la parte que lo propone y en última instancia también para el tribunal y esto debe hacerse de la siguiente manera. Conseguir que el documento sea coherente, que es muy importante que sea coherente en el sentido de que utilicemos la redacción, el lenguaje y los términos que se utilicen sean los mismos términos que se han utilizado en el contrato, los que están en los documentos, los que están en los memoriales. Esto es muy importante sobre todo cuando se está ante tribunales o arbitrajes internacionales en los que el tribunal puede ser de múltiples nacionalidades, también las partes, también los peritos y el entendernos es fundamental. Utilizar el mismo lenguaje, evitar la tentación que muchas veces tenemos de utilizar los términos técnicos de nuestro propio país con los que nos sentimos más cómodos, pero no vamos a ayudar al caso si lo hacemos de esta manera. Otro uso de jugadores es que el informe sea certero. Certero es que los temas abordados y la metodología estén alineados con la estrategia legal. Para evitar dos cosas, para evitar análisis estériles, análisis estériles, por ejemplo, si nuestro caso es o el objeto de la discusión o de la disputa es si la resolución del contrato se ajustó a unos determinados preceptos o requisitos técnicos y nosotros nos vamos a dedicar a 20 o 30 páginas a exponer cómo fue el proceso de licitación y de aplicación, esto no va a aportar nada. Y de hecho, no solo no aporta, sino que los peritos tenemos a veces la tentación de explayarnos en aquellos temas a los que nos sentimos más cómodos y los que tenemos mayor expertise. Esto, a veces, puede abrir un campo de discusión que no era esperado por las partes y que puede ser perjudicial tanto para la parte que nos ha propuesto como para el entendimiento del tribunal. Este consejo lo podríamos resumir en la necesidad de centrar el tiro de utilizar la terminología adecuada y de separar un poco el grano de la paz. La siguiente slide, por favor, Alexis. Y este último consejo que a mí me funciona es pensar o intentar siempre hacer un informe pericial que pueda presentarse de un modo tan imparcial que idealmente un oyente o un lector ajeno cuando tenga el primer contacto con nuestro informe o con nuestra ratificación no pueda acertar a saber si nos ha propuesto una parte o la otra. Esto es como muy ideal. Pero para ello podríamos hacerlo de la siguiente manera. Con una escritura objetiva. Objetiva no solo en el fondo que ya se presupone que debe ser así sino también en las formas. Los subrayados, las negritas. Yo esto hace unos años eran muy muy partidarios de usarlo y de hecho los usaba mucho en mis informes. Luego con el tiempo me he dado cuenta y no es grave pero es contraproducente. Es contraproducente porque denota el interés del perito en destacar unos argumentos sobre otros. y esto podemos hacer un informe pericial magnífico pero estos detalles van a transmitir una sensación de parcialidad que no nos va a beneficiar. Otro de los recursos que yo utilizo es tratar de convencerme cuando estoy ratificando que mi compromiso no va con ninguna de las partes. Mi compromiso es con mi informe pericial. Y tenemos que tratar de evitar que identificarnos nosotros con una de las partes pero también que la otra parte la contraparte la parte que no nos ha propuesto como peritos consiga que nosotros o la imagen que transmitamos es la de identificación con la parte. Me explico a veces un recurso que utilizan algunos abogados y cuando nos están interrogando es decirnos ustedes reclaman ustedes han presentado ustedes dijeron agrupando como al perito con su par. Aquí lo que tenemos que hacer nosotros es decir disculpe usted yo no reclamo nada. Las partes pueden reclamar yo lo que he hecho es un informe pericial yo me lo que tengo es un informe con un análisis con unas conclusiones y eso es lo que yo estoy defendiendo. Yo ni reclamo ni dejo de reclamar. Tenemos que mantener en la medida de lo posible esa equidistancia con las partes. y otro consejo que yo suelo doy e intento aplicarme que es el de no mostrar un cambio de actitud cuando nos está interrogando el abogado de una parte y el abogado de otra. Es inevitable un abogado que nos ha propuesto pues nos va a poner unas preguntas o va a ser más nuestra relación con él el interrogatorio va a ser más cómodo. Y cuando lleguen de la otra parte al quien probablemente no le gusta tanto las conclusiones de este informe su actitud va a ser evidentemente diferente. Va a poner en cuestión todo nuestro trabajo incluso nuestro currículum va a intentar ponerse una situación un poco complicada. Sin embargo la actitud del perito debe ser es muy difícil pero lo ideal es mantener un tono firme y no beligerante. Pero es muy muy sutil esa frontera y muy fácil cruzar de un sitio a otro pero mantenernos ahí es lo ideal. Estos son los tres que quería compartir con vosotros y estoy aquí a vuestra disposición. Muchas gracias. Excelente Álvaro. Entonces estamos viendo cómo puedes alinear la estrategia de sustentación pericial desde la misma elaboración del informe alineado hacia el objetivo del peritaje y no solamente eso sostenerla con un manejo emocional efectivo hasta la misma ocasión en que esto se sustente y eso se alinea con las habilidades que se profesan en la sesión AIS y las comunicaciones efectivas. Excelente Álvaro. Muchas gracias. Muchas gracias. Felipe, por favor, ¿estás con nosotros? Sí, claro. Adelante, por favor, Felipe. Adelante. Gracias, Alexis. Y creo que realmente está bien alineada la secuencia porque justamente hablo ahora de unos temas que son amplios el suficiente para impactar cualquier uno de los temas que hemos hablado cuando hay relaciones internacionales, o sea, cuando hay diferencias culturales en las relaciones y cómo el contexto en que estamos exponiendo el día de hoy tiene relación directa con la gestión contractual, gestión de proyectos, los claims, todo lo que voy a hablar un poquito ahora es traer un poco las diferencias culturales para este contexto, de cómo impactan y cómo pueden y deben ser administradas para que uno pueda optimizar las diferencias y no sufrir con ellas. Entonces, hablo un poco de definición de lo que es cultura, luego paso por el tema de conciencia cultural, les voy a presentar un poco unos temas relacionados a las premisas, a la predisposición, el famoso bias que se habla tanto y finalmente cómo entendiendo estas diferencias uno debe y puede o puede y debe mejor entender las diferencias para que se pueda trabajar en los proyectos, en los contratos e incluso en las negociaciones de un claim, incluso en un momento de resolución de disputa como estaba mencionando el ingeniero Álvaro de la mejor manera posible. El próximo, por favor, Alexis. Entonces, ¿qué es la cultura? Importante conocer la definición, ¿no? O sea, básicamente es todo que uno vive desde pequeñito hasta el día de hoy y pasa por temas de comportamientos, los valores que uno tiene, todo lo que cree, incluso desde el punto de vista religioso, por ejemplo, los patrones de pensamiento, ¿no? Que se va acumulando a lo largo de la vida, desde pequeñitos hasta grandes. ¿Qué pasa con eso? El profesional que nació en Perú y creció ahí es distinto del mismo profesional. Si tuviera la misma educación, por ejemplo, la misma carrera, la misma experiencia, va a tener vivido otra cosa que el profesional que ha vivido en Brasil, que el que ha vivido en Australia, que el que ha vivido en Estados Unidos. Y con eso, cuando estamos en un proyecto donde estamos trabajando con gente de varias partes, es importante reconocer esas diferencias porque van a tener un rol importante en todo lo que vamos a estar haciendo y impacta justamente lo que estábamos diciendo antes, el tema de la comunicación. Uno dice una cosa y el otro entiende otra. Pasamos a la próxima, por favor, Alexis. Gracias. ¿Qué es la conciencia cultural? Antes expliqué lo que es la cultura. Entonces, la conciencia cultural es retirarnos de nosotros, o sea, salir un poco de la zona de conforto y entender que todos somos distintos. Hay que preguntarse estas preguntitas que puse acá. ¿Por qué hacemos las cosas de una manera particular? Lo que hacemos, hacemos, lo hacemos de manera espontánea, lo hacemos muchas veces de manera intuitiva, no paramos para pensar, ay, ¿por qué si me llega un reclamo, reacciono de una manera? ¿Por qué en ciertas partes la reacción va a ser, bueno, si me están reclamando porque tienen un derecho, entendamos lo que hay. En otras partes la reacción va a ser por cuestiones culturales, va a ser, ay, si me dio un reclamo, quiere decir que quieren explotar el contrato, están queriendo sacar más dinero. Y esa es una reacción que uno tiene impactada por lo que ha vivido en su carrera y en su vida, por cuestiones culturales, otra vez. Entonces, ¿cómo vemos el mundo? Igual, ¿por qué reaccionamos de esta manera en particular para cada ocasión? Entonces, tener la conciencia cultural es entender que todos han vivido cosas distintas en sus vidas, incluso en el mismo país, yo estoy dando ejemplos internacionales, pero incluso en el mismo país, y eso hace con que uno interprete todo lo que ocurre a su alrededor de manera distinta. El próximo, por favor, Alexis. Entonces, tenemos cuatro niveles de conciencia cultural. El que dice, mi manera es la única manera, es la mejor y no hay otras. Luego, cuando uno empieza a entender un poco mejor la cultura de los demás, entonces, bueno, conozco su cultura, pero la mía es la buena. Luego, cuando uno pasa a entender un poco más, llega un momento donde dice, bueno, sí, existe mi manera que es muy buena, funciona, la de los otros también funciona, pero funciona para ellos. La de ellos está ahí, la mía está acá, está bien. Y la ideal que tiene todo que ver con lo que estuvimos hablando antes en términos de colaboración, por ejemplo, todos los anteriores han hablado del tema, es una donde entendemos la cultura de los demás y lo absorbemos y lo aceptamos para entender trabajar conjuntamente nuestra manera. El próximo, por favor, Alexis. Entonces, somos todos diferentes, tenemos que tener conciencia de eso, esto nos va a ayudar. Es importante el salir de su cajita cultural, podemos pensar que somos muy parecidos, incluso cuando uno llega y lee un CV, por ejemplo, este ingeniero civil, ya sé, ya sé de qué se trata, no es así. Entonces, tenemos que, especialmente cuando hay esta diferencia cultural muy destacada, hay que seguirla, hay que buscarla, entender, para que pueda influenciar de manera positiva nuestros alcances, nuestro trabajo. La próxima, por favor, Alexis. hay ciertos indicadores importantes que destacan las diferencias culturales, ¿no? El entendimiento de lo que es real, de lo que es aparente, separar una situación, puede aparecer una cosa y de hecho es otra. ¿Cuántas veces hemos vivido este tipo de situación? ¿No? Los negocios no se practican de manera igual en todas las culturas. Es un hecho, hay que reconocerlo. Hay varios comportamientos no verbales que impactan la comunicación. Entonces, cosas con las manos, movimientos, proximidad, eso vamos a hablar un poquito más del comportamiento a distancia, el espacio personal, la cercanía entre las personas, todo eso puede hacer mucha diferencia en la calidad de la comunicación que impacta directamente el resultado de una negociación, por ejemplo, o de una resolución de una disputa. El próximo, por Falexis, voy a poner unos ejemplos que creo que son interesantes. Acá, esto es un patrón no verbal, ¿no? Un movimiento que se hace con la mano que si está en Estados Unidos significa excelente y quizás el americano hace eso para un brasileño y el brasileño no sabe que en Estados Unidos quiere decir cosa buena y le está diciendo una cosa malísima, ofensivo. Y en Japón quiere decir dinero, entonces no solo puede ser ofensivo pero puede ser, te puede generar confusión. Entonces hay que saber que somos distintos y la cultura impacta cómo nos comunicamos de manera verbal o no verbal. El próximo, por favor, Alexis, tenemos otro ejemplo. Esto, ¿no? Esto que es, para mí en Brasil esto es excelente, muy bien. En ciertas partes quiere decir buena suerte, en otras partes es un gesto obsceno, ¿no? Como tenemos acá algunos ejemplos en Medio Oriente, África Occidental, ciertas partes de América del Sur. Entonces, hay que saber otra vez, somos distintos, nos comunicamos de maneras distintas y esto no hay que hacer, es así. El único que hay que hacer es reconocerlo, entenderlo y absorber las diferencias para mejorar nuestra calidad de comunicación. El próximo, por favor, Alexis. Acá un otro ejemplo y creo que ya es el último, es muy, yo creo que impacta porque yo lo he vivido y he sufrido un poco con eso, debo decir. Entonces, hay sitios donde, y ya voy a explicar el ejemplo, pero hay sitios donde dos hombres que están muy próximos y están caminando de manos dadas, por ejemplo, es perfectamente normal. Eso no debe ser visto de ninguna otra manera, pero solamente como un señal de amistad, por ejemplo, en India y ciertos países. En otros países, uno solamente se ve hacia distancia de los demás. Entonces, eso, imagínense que si uno piensa que somos todos iguales y empieza a crear una relación de confianza con un otro hombre, si es, por ejemplo, una persona de India está en Brasil y le da la mano, es muy probable que no va a tener el mismo, seguramente no va a tener el mismo resultado que en India, ¿no? Entonces, puede generar una situación desconfortable porque uno lo entiende de una manera y el otro de otra. Les comento en mi ejemplo, yo fui estudiando en Holanda. Cuando llegué allá, conocí una, no sé, niños y niñas, una niña, una chica, cuando la conocí un día, el próximo día la complementé, como se hace en Brasil, con un beso. Y todos alrededor de nosotros dijeron, ¿qué estás haciendo? Y yo no sabía qué estaba haciendo, para mí era la cosa más normal. Y me dijo, no, no, acá no nos conocemos muy bien, entonces nos decimos así nada más, hola. Entonces, fui aprendiendo eso a 20 años atrás y es algo que quería compartir un poco con ustedes en esta presentación, que son aspectos importantes que van a impactar sin duda los proyectos, los claims, las disputas y en especial cuando las diferencias culturales son demasiadas, son muy grandes, ¿no? Especial las internacionales. Perdón por la huella. Alexis, es contigo. Ok. Felipe, Perfecto. Ok. Felipe, muy amable por tus precisiones. Efectivamente, entonces, alineamos concatenadamente estos temas de manera didáctica para ver cómo evoluciona el empleo de las habilidades blandas y trasciende fronteras. Aquí no más cuando hacemos gestión contractual en Colombia, Ecuador, y queremos comunicarnos para hacer una serie de revisiones contractuales y encontramos que hay terminologías que son diferentes. ¿Nos cuesta mucho analizar estos detalles para poder llegar a una comunicación efectiva? Pues yo creo que no, si ya la sabemos. Entonces, atrevámonos. Muy amable, Felipe. Entonces, en relación a los impactos positivos que encontramos con la aplicación de habilidades blandas y podríamos arribar inclusive que pasamos ya la barrera del solo positivo. Ya estaríamos incorporándola al campo estratégico. Este tipo de habilidades se vuelven cruciales, sobre todo en una época de crisis. Oh, ingeniero, ¿de qué crisis está hablando? Pues no solamente podríamos hablar de una crisis pandémica, podríamos hablar de una crisis de gestión, una crisis financiera al entorno de una empresa o de repente de una crisis de manejo contractual en su proyecto, mi estimado amigo. Entonces, el entorno de concepto de crisis no es ajeno a nuestra gestión y el vector que lo va a resolver es la aplicación del elemento blando que pueda desamarrar el nudo. ¿De acuerdo? Las situaciones críticas no se resuelven solamente de manera técnica, sino que requieren cuestiones interpersonales y no solo eso, adaptativas que permitan resolver los inconvenientes y poder atravesar los obstáculos. Ojo, al mejorar las relaciones laborales, las relaciones interpersonales, tanto en gestión pericial o contractual, de manera vertical o de manera horizontal, se integra a los miembros de un equipo y se genera un entorno de comunicación. Y pregunto, si la comunicación fluye, ¿tendremos la información en tiempo real para tomar decisiones? Entonces, resolvamos los obstáculos nosotros. ¿De acuerdo? Trabajar las habilidades blandas implica pasar de un paradigma de jefe a líder. Completamente de acuerdo. ¿Sí? Es otra forma de pensar. Incluso mejorar el clima laboral, ¿sí? Implica entrenar a los stakeholders claves para potenciar las habilidades blandas y en ello aumentar la productividad. Ingeniero, ¿y tenemos que invertir en eso? Está completamente demostrado, estimados amigos, y hay muchos reports que están colgados en muchos papers que aseveran que el incremento de productividad se va en el orden de 10, 20, 30, 40, 50, 100%. Lógico, si tienen que resolver un tema en un mes y con la aplicación de habilidades blandas lo pueden resolver en 15 días o menos, ¿no habrán tenido un ratio de rentabilidad en menor tiempo? Entonces, no es muy complicado entenderlo. Además, todas estas habilidades representan no solamente beneficios para la mente laboral, sino que en sí mismas se traducen como beneficios económicos para las empresas. Vale decir, como bien señalaron Alexandre, Fabio, Álvaro, Felipe, ¿podemos acortar las brechas con nuestro propio bagaje de habilidades blandas? Creemos que sí. Si tenemos latencia en proyectos o latencia en decisiones periciales o tenemos latencia en decisiones incluso gubernamentales que se demoran meses, ¿podemos acortar la brecha? Sí. Estamos convencidos de que sí, estamos convencidos de que potenciar estas habilidades es un reto de cada uno de los profesionales y estamos convencidos de que esto nos da la efectividad para garantizar una velocidad mayor en el flujo de inversiones de vuestro emprendimiento, mi amigo. Quedamos atentos a cualquier pregunta, por favor, para servirlos en todo momento. Muchas gracias por la presentación. Adelante, mi estimado César, por si hubieran preguntas. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, Alexis. Yo más bien sí tengo una curiosidad que no sé qué opinan ustedes. Los ingenieros somos formados al cálculo, ¿no? Y a la razón. y la verdad que nuestra formación en académica hay cero habilidades blandas, ¿no? Entonces, este, cero, ¿no? Tenemos matemáticos, pero, y obviamente el ingeniero en el tiempo aprende las habilidades blandas más empíricamente que formativamente, ¿no? Por decir, yo he visto ingenieros, me incluyo dentro de ese grupo, que hemos tenido que hacer trabajo de campo, metiéndonos en sierras de montaña, y qué sé yo, que has tenido que negociar con nativos para pasar una carretera, lo que sea, ¿no? Y muchas veces ahí ha, más que una estrategia ha emperado la habilidad blanda del ingeniero que ha podido entrar. Capaz, lo que ha dicho uno de los expositores, este contexto de, de poder, este, transculturizar, creo que ha sido Álvaro que ha dicho eso, ¿no? transculturizarlo, de entender que existe un mundo más complejo, que, que inclusive a veces nosotros no, no lo vivimos como estudiantes, ¿no? Y mi pregunta va al hecho, ¿ustedes creen que esta formación de habilidades blandas debería partir de la formación universitaria, más que se vuelve alguna necesidad, que ahorita capaz todo lo que escuchamos, definitivamente yo me metería a un tema de habilidades blandas, ¿no? Como curso, como parte de la formación, pero mi pregunta va a esto, ¿no? Capaz tengamos limitaciones muchos de nosotros para el contexto de que nuestra formación académica se pueda nutrir de habilidades blandas, sabiendo que es tan heterogénea la formación académica en distintas universidades y principalmente en el Perú, las I, los currículas son totalmente diferentes, no sé quién pueda responderla por ahí. Con mucho gusto, con mucho gusto, yo creo que todos tienen ganas de responder esta pregunta, nosotros, por lo menos personalmente, y creo que estoy convencido que todos están de acuerdo, las habilidades blandas son como la savia de una planta, son como la sangre del cuerpo, cómo interactúan los diferentes organismos para que el sistema pueda caminar. Hay ya universidades que han incorporado estos temas, estimado César, la Universidad de Lima tiene el curso de ética y liderazgo, en donde ya hay semilleros de comunicación, de escenificación, de evaluación de desempeños, de roles, por lo tanto, estoy convencido de que este curso sí deberían hacer de las universidades y no cerrarse solamente a particulares, podría extenderse pues a todas las universidades del país con el mayor de los gustos para formar a nuestros futuros líderes. No sé si Alexander quería acotar o alguien de los compañeros, por favor. Sí, Alexis, completamente de acuerdo. Es necesario una revisión de nuestra maya curricular actual para añadir asignaturas que potencian las habilidades blandas tan necesarias para exponer nuestras ideas, vender nuestros productos, intercambiar conocimiento con otros especialistas, entonces desarrollar las habilidades blandas es fundamental hoy en día. Principalmente, varios estudios indicaban que hace 20, 30 años atrás las habilidades duras eran las que tenían mayor relevancia en el momento de seleccionar un profesional, pero hoy ha cambiado completamente, entonces las habilidades blandas son más valorizadas inclusive que las habilidades duras, las habilidades técnicas de la ingeniería, razón por la cual es fundamental generar una actualización de las mayas curriculares de los programas de ingeniería para atender a esta nueva demanda del mercado laboral. Gracias. Adelante, por favor. Estimado César. Eso sí, estaba capturando la habilidad, me parece interesante, yo hoy sí he visto que las carreras de economía en algunos lados ya han entrado, porque es imposible que un economista haga un proyecto sin tener habilidades blandas, pues no, no debe tener habilidades blandas, ¿no? Bueno, acá hay una pregunta que, bueno, dice ingeniero Alexis, en qué tipo de puesto se aprende más de habilidades blandas, en recursos en manos o en gerencia general, en ventas o en qué área de la empresa. Ok, excelente pregunta. En todos los ámbitos que se han mencionado se utilizan habilidades blandas, en todos, en todos. En todas las líneas de carrera de ingeniería civil se aplican habilidades blandas, ¿de acuerdo? En todas. A ver, a veces pensamos que el de ventas es solamente la persona que está ahí viendo a ver cuánto está generando en venta mensual, en venta semanal, ¿no? No, 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 vendemos todos por si acaso, vendemos imagen, vendemos estudios, vendemos peditaje, vendemos ideas, ¿sí? Vendemos speech, vendemos desempeño, entonces, en general, el vendedor necesita una formación sólida en cómo conecta el mensaje con el público objetivo para lograr la intención estratégica del negocio, si no, los negocios no caminarían, por lo tanto, en todas estas áreas se aplicarían, estimado César, en diferentes medidas y en diferentes vectores, ¿ok? No sé si alguien quiere complementar, Felipe, por favor. Igual, de hecho, iba a comentar un poco la, no sé si ya podemos pasar a la otra pregunta, pero estos temas son todos muy, muy próximos, ¿no? los de los otros. De acuerdo. Yo veo que, que lo que queda claro, lo que ya está claro para nosotros y los que estamos acá en este grupo y en el mercado se ve de manera muy transparente. Las habilidades duras son muy importantes y son básicas para varios temas, pero las blandas son importantísimas para casi todos. Entonces, incluso el ingeniero civil que estudia ingeniería y se dedica a los números, después quiere hacer, quiere ocupar otros cargos, o sea, mucha gente avanza en la carrera y va aprendiendo estas habilidades con el tiempo, porque tiene una personalidad que sea un poco más flexible, pero muchas de estas cosas se pueden aprender. Eso creo que es algo que también no mencioné antes, que creo que es importante. Bueno, de alguna manera, el tema de la predisposición, o sea, el abrir la mente para saber que los otros piensan de manera distinta y hay una buena razón por ello, las que lo quieran hacer así, las que les guste, es así, ¿no? Y si puedo, perdón, pasar para la otra pregunta, porque más o menos creo que va por la pregunta, dice de... ¿Cuándo se está ante una situación evidente de diferencias culturales, considera necesario que tal vez en el informe se incluya un grosorio de términos? Sí, eso yo voy a comentar, porque ahí es una cosa que siempre hay que hacer, entiendo yo, independientemente de diferencias culturales, pero puede ser que exista una mezcla de conceptos, que la diferencia cultural es principalmente la diferencia de idiomas, y no es así. O sea, el idioma es uno de los aspectos, pero la cultura es mucho más amplia, porque uno puede entender muy bien el idioma, puede entender muy bien las palabras, los mensajes, pero la cultura te permite entender las entrelíneas, te permite entender los gestos, que estaba mencionando antes, los no verbales, y todo eso es parte de la comunicación, es una parte bastante importante de lo que estamos hablando, de cómo el contexto de la presentación va mucho por el tema de reclamos, de disputas, estos temas complejos que existen en el día a día de un proyecto de construcción. Estas habilidades son aún más importantes, porque no se resuelven estos temas, ni se previnen los reclamos solamente diciendo, mira, acá están mis cantidades de horas productivas, mis cantidades de horas no productivas, no causa efecto. Esa es una parte, una parte importantísima es cómo comunicarlo, cómo negociarlo, cómo aceptar que el otro lado también tiene otro punto de vista. Entonces, son habilidades blandas, impactan muchísimo lo que hacemos, en todos sus aspectos y creo que no solo deberíamos aprenderlo en el colegio, pero en las universidades, pero desde el colegio, desde antes incluso, debería ser parte de lo que aprendemos, porque sí se puede, sí se puede aprender y hay que estar, hay que hacer un esfuerzo para tener la mente abierta, salir de la caja. Así es. Claro, acá hay un tema que como estábamos, que creo que tú, Filiro, creo que lo dijiste, es el tema cultural, la conciencia cultural, me quedó subrayado esa palabra de la conciencia cultural, ¿no? Que es totalmente, es de acuerdo acá, entender ese tipo de cosas con la finalidad de justamente, no solamente tomar conciencia, sino saber cómo te puedes comunicar con una habilidad blanca. Yo, a mí me pasó algo, no sé si Álvaro sabe algo de esto en España, yo trabajé en cooperación española y me acuerdo que había algo que a mí me fascinó cuando entramos en una capacitación una vez que nos prepararon en el grupo que yo trabajaba, era el mismo proyecto, un proyecto determinado, cómo lo vendías a una cultura brasileña, a una chilena, a una colombiana y si tú no entendías cada una de ellas, no podías decir absolutamente nada. Y me acuerdo que en la inducción que nos hicieron, pero era parte del entrenamiento, ¿no? Y yo pensé que era una burla y el que me hacía el training, me dijo, van a Brasil, a ver, hazlo en ritmo de samba, me dijo, nunca me voy a olvidar. Entonces, fue parte de los jocosos, pero con eso generó un desmenzamiento disruptivo a todos de comenzar a pensar, oye, verdad, ¿no? Hay alguien que piensa totalmente diferente a nosotros y cómo se lo expresas en su lenguaje. Pero hay algo que a mí me quedó grabado que creo que, y eso es en la formación académica, hay que lograrlo, creo, no sé qué piensan ustedes, es que este tema de habilidades blandas, no solamente que escucho a uno de los que hacen las preguntas, no solamente decir, oye, sí, aprendiste, ¿y ahora en qué lo aplico? No, tiene que ser parte de tu conducta. No sé si ustedes están de acuerdo o cómo lo ven ustedes, pero yo cuento mi experiencia que viví que a mí me marcó la vida. Desde ahí creo que hubo un antes y un después, ¿no? Y eso me pasó ahí en la tierra de Álvaro, de alguna manera. Ok, ok. Lo que pasa es que la aplicación de las habilidades blandas, estimado César, es transversal a todas las líneas de negocios que hacemos, a todas las líneas de desempeño, inclusive en la casa. Y es más, yo me atrevería a decir que empiezan en la casa, porque así como bien tratas a tu familia, así como bien tratas a tu esposa, podrías manejar situaciones muy bien alineadas con una estrategia de alcanzar el objetivo de manera armoniosa en cualquier contexto. Así que es transversal a todo, estimado César. Así es. Una pregunta de Ingeniero Gutiérrez, ¿cómo se serviría y enseñar a los equipos de campo, ingenieros, técnicos y guías de montaña, la habilidad más importante, la empatía con los lugareños? Actualmente hay un individualismo notorio y apuro por regresar a la ciudad. Excelente pregunta. En algunas conferencias hemos comentado del equipo de Conexit sobre la potencialidad que tiene la matriz poder-influencia. No podemos llegar a un entorno sin saber quiénes son nuestros stakeholders claves. O sea, tienes ahí a los dirigentes de una comunidad, tienes a las personas notables, tienes algunas autoridades del pueblo y si las principales decisiones van a pasar por ellos, no tendrán un lugar importante en la matriz poder-influencia, por lo tanto, ¿no deberías adaptar parte de tu estrategia comunicacional con esas personas? Muy bien. Si ya identificaste que ellas son las personas clave dentro de tu matriz, ¿no será importante alinear una estrategia comunicacional con ellos? Entonces, eso te va a cortar las brechas. Apunta ahí para que puedas resolverlo. Pregunta al amigo ¿cómo podríamos alinear? Pues como la alineamos en obra. Vamos a construir una presa o vamos a construir una carretera. Identificamos a los stakeholders de la zona. Sabemos quiénes son los líderes y en un momento determinado pues tendrás que hacer match para poder liberar problemas. Tuvimos una carretera hace unos 10 años en una parte de la sierra de una zona que quiero mucho en el norte del país y los pobladores tomaron la carretera. y la policía no podía hacer nada. Los ronderos no podían hacer nada. Nadie podía hacer nada. Las máquinas paradas y todo. La gente quería escuchar que alguien se comprometiera y pues los seres humanos que estaban ahí sangran como nosotros, sienten como nosotros y voy a ir todo pavonado con mi casquito blanco y mis lentes oscuros. No, me acerqué de una manera amigable. Te sacas el casco, te sacas los lentes. Para esto ya sabes cómo se llama el dirigente. Vas para allá de manera pacífica. Abre los brazos mi amigo y le dices hola Pedro ¿cómo estás mi hermano? ¿podemos dialogar? Y te das cuenta cómo la cantidad de pobladores que están con sus palos arriba los bajan inmediatamente. Ups, ¿qué son amigos? Rompiste obstáculos. Un fuerte abrazo, conversamos, nos sentamos en un par de troncos y se resolvió el problema. Después de 20 minutos pasen las máquinas. ¿Cómo lo logras? Por justamente esas habilidades que vamos desarrollando en el día a día y que son transversales a todas las gestiones que hacemos. Habilidades blandas. Así es mi estimado César. Adelante por favor. Muy bien. Acá nos perdón solo me gustaría perdón ligero César. me gustaría solo añadir algo muy rápido que comentó Alexis también. Pero añadir un poquito más. El tema que estaba mencionando Alexis está perfecto. y lo que pienso que también está un poco en la pregunta es cómo sensibilizar a los equipos para que puedan llegar a este nivel de tratamiento con los locales. Yo creo en mi experiencia es un poco lo que hemos escuchado antes es entrenamiento. Esto se puede entrenar, se puede explicar lo que estaba diciendo Alexis que se identifica quién es la persona, cuáles son las expectativas, cuál es la cultura, qué esperan. Entonces la gente solo saber eso es una parte importante. La próxima parte es cómo absorber esta diferencia y para poder tratarla. Cómo los operarios de campo van a poder tratar los locales de manera respetuosa para su cultura. Uno no puede llegar ahí diciendo lo hago a mi manera. Entonces los entrenamientos creo que es la respuesta. Excelente. Quiero Carlos si me permite el entrenamiento puede ser bueno, hay ciertas habilidades blandas que se pueden trabajar y yo creo que hay otras que se pueden desarrollar pero las debe traer uno ya de casa o de fábrica. la comunicación se puede practicar oral, escrita se puede aprender, se puede mejorar, la gestión del tiempo te pueden enseñar pero hay cosas como más profundas de integridad, de atención al detalle que se tienen o no se tienen. Se pueden trabajar pero es muy difícil y yo ahora me encuentro en una situación en la que tengo que empezar a pensar en contratar a personal y hay es verdad que las habilidades duras que son las que te van a venir en el currículum están muy bien pero esas cosas se pueden aprender dentro de un nivel de que todos seamos ingenieros el perfil que se busque tal si tiene más o menos formación eso está muy bien pero son cosas que se pueden aprender con el tiempo pero las habilidades blandas que son precisamente las que a uno no le aparecen en el currículum y son valiosísimas es muy difícil de valorar en una entrevista y solo se va a poder hacer con el tiempo y para mí son las que marcan la diferencia dos currículum igualados evidentemente va a ser el que tenga mejores habilidades blandas yo lo tengo clarísimo incluso si un currículum está mucho mejor pero el otro tiene grandes habilidades blandas sé que con el tiempo va a poder mejorar sus habilidades duras pero las blandas o se traen o no se traen algunas son muy difíciles de desarrollar excelente el ingeniero Carlos Castañeda nos dice buenas noches actualmente cuando ratificamos la pericia lo hacemos remotamente online que consejos nos daría el especialista es una realidad bueno aquí estamos varios que hemos ratificado si si está Felipe están todos todos hemos pasado por eso a ver hay una gran diferencia entre hacer una disertación de manera directa donde vamos a tener todo el espacio para poder movernos desempeñarnos de repente histrionizar recordemos que más o menos el 7% fluye por la potencia de una comunicación verbal un 50% podría pasar por una expresión corporal y un 43% más o menos por la expresión facial entonces comienzo a pensar a ver a ver a ver vía zoom voy a poder hacer mi histrionización como si estuviera en directo pues pues creemos que no entonces vas a tener que circunscribirte a un espacio de alguna manera limitado por tu laptop vas a tener que ajustar de repente los tonos de volumen para que tu impostación permita un nivel de convencimiento como si estuvieras presente entonces mide tus decibeles porque lo que quieres es que un tribunal tome una decisión si un punto número dos y punto número tres ya que no tienes el ecran grande para hacer la presentación y la vas a hacer vía zoom haz tu caracterización pictórica gráfica para ese concepto porque vas a tener al tribunal y a todas las partes concentrados en este pedacito que es la pantalla de la laptop son algunas recomendaciones adelante Álvaro por favor sí yo podría añadir alguna es verdad que con esto de hacerlo todo vía telemática se pierde se pierde una gran cantidad de información de lo que tú decías el lenguaje corporal el nerviosismo es alguien que mueve mucho las piernas todo esto pues no se percibe a través de una cámara se pierde una gran parte de información eso es verdad y recientemente estuve en un en un en un arbitraje en unas audiencias en las que hubo algunos testigos que estaban presenciales y otros estaban vía telemática los abogados automáticamente sabían que los que estaban por vía telemática iban a tener mucho menor peso su testimonio lo sabían ya y apenas le dedicaron tiempo al interrogatorio y tal porque sabían que vía telemática perdían mucho frente al tribunal el tribunal apenas la pantalla la tenían ahí pero es muy distinto de una persona a 3, 4 metros 10 metros de distancia que te está hablando que te está gesticulando que ves cómo entra cómo sale cómo se dirige a su abogado es es muy diferente y y si eh todas las partes o todos los los peritos estamos peritos están telemáticamente o ambos en en persona no pasa nada pero si hay esa diferencia de que uno está presencial y el otro está vía telemática es verdad que existe una pérdida y el que está vía telemática pierde eh ciertos puntos no digamos que por caos pero ya parte de unos puntos de ventaja eso es así bueno el trato humano es importante ¿no? sí totalmente es importante acá justamente decía bueno me mencionan acá la denominación del trato en el aspecto técnico es la que resuelve los problemas sí claro hay un tema técnico pero lo que decía justamente este Álvaro hay cosas que también tienen que venirte de casa algunos en algunos casos ¿no? ¿no? y se te es mucho más sencillo considero muy bien ¿qué nos dice acá este José Ángel Cotos? quiere decir que los expertos de relaciones comunitarias que les hablan en quechua a los lugareños para que acepten a las mineras constructoras o petroleras son las que más aplican las habilidades blandas uff ok interesante es que no solamente basta hablar el idioma como han dicho nuestros compañeros nuestros colegas sino cómo lo dices si no solamente es el qué sino el cómo ¿de acuerdo? hemos visto brillantes representantes de relaciones comunitarias en empresas mineras que la hacen muy bien hemos visto otros tantos que no la hacen muy bien y eso impacta en las inversiones no quiero mencionar nombres pero las sabemos ¿sí? sabemos bastantes inversiones están detenidas simplemente porque algo que era correcto se expresó de una manera errónea y pregunto ¿eso no es habilidad blanda? empatía orientación a resultados amabilidad trato cordial obviamente ¿qué nos cuesta? adelante hay una pregunta que también hace él dice ¿qué habilidades blandas son las más difíciles de desarrollar y o son las más útiles? de acuerdo ok a ver la empatía ¿sí? la vez pasada hicimos un ejercicio un brainstorming para ver la estadística cómo estaba el tema de estos vectores que alimentan a las habilidades blandas estratégicas y vimos de que muchas personas juran ser empáticos pero a la hora de analizar resultados pues la empatía se va rompiendo yo podría señalar que una de ellas es la empatía o sea creemos que nos ponemos realmente en el zapato del otro pero no es así ¿no? cuando se hacen preguntas claves ya ¿tú estás dispuesto a afirmar esto? sí bacán ¿y estás dispuesto a asumir las consecuencias? oh momentito momentito yo no he dicho eso ah ya entonces mira el nivel de compromiso porque una de las habilidades más grandes va a ser la empatía y te vas a enfrentar a ella no sé ¿quiere complementar Felipe, Álvaro? sí yo iba a hacer un comentario yo soy muy optimista intento seguir siendo muy optimista pienso que hay cosas que no estoy no estoy muy claro si es una habilidad por ejemplo Álvaro comentó la ética ¿no? ética creo que es que es muy personal y uno puede 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 estar más preocupado o menos con ética por ejemplo ¿no? porque hay si no se me pigan voy a la cárcel por ejemplo y de hecho creo que no sé los que no son éticos no creo si hay no creo que hay mucho que se pueda hacer excepto establecer controles ¿no? para que no hagan cosas antihéticas y si se hace que nos piquemos pero yo creo que la mayoría de las de las habilidades blandas se puede entrenar y mejorar muchísimo y depende mucho de algo que quizás ahí sí también otra cosa que no sé si se puede entrenar es la es la actitud si la persona tiene la voluntad de estar dispuesto por ejemplo a abrir su mente y decir no yo tengo que entender que no es así yo tengo que no uno más uno es dos quizás mañana me dicen que no y si estoy dispuesto a entender por qué no es dos en la cabeza en la cultura de alguien más que hace un poco la empatía ¿no? que estás diciendo Alex creo que se puede se puede mejorar mucho no estoy diciendo que uno va a salir de nivel cero a mil con entrenamiento pero creo que se puede mejorar mucho y hay una cantidad de 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 evaluaciones que se pueden hacer para identificar cuáles son las que están faltando cuáles son a que uno mismo es más débil o es más avanzado y se puede trabajar en ellas ahora otra vez intento pensar que con entrenamiento se puede mejorar siempre y y ciertas cosas ahí sí estoy de acuerdo también con algo ciertas cosas no va a ser muy bueno puede mejorar pero hasta un nivel sí claro este claro es que creo que ahí sí el tema es un hilo bien delgado pues si estás entrando ya al tema ético que es el que y que vale entonces en la habilidad blanda puedes ver alguien tiene una gran habilidad blanda tiene una gran empatía pero también puede ser bueno puede ser malo no puede ser un gran manipulador no entonces estamos entrando a terrenos no bien bueno aquí estamos circunscribiendo pero el ser humano es deforme por naturaleza no y cualquier persona puede desarrollar una habilidad y estamos en un mundo complicado que está buscando los criterios ya un poco alinear los temas éticos pero creo que esto está pasando en todo el mundo entonces es parte de una evolución supuestamente y estamos tratando de encontrar este y la primera parte es justamente el tema de las habilidades blandas otra pregunta que es la última hoy día los profesionales tenemos que tener más cuidado esperense que dijo acá hoy día tenemos ya tener más cuidado con lo que publicamos en redes sociales porque algunas cosas podrían jugar en nuestra contra porque se podrían percibir como contradictorias a los objetivos de los proyectos en los que estamos trabajando qué comentario les amerito un comentario muy interesante hay que ser responsables y eso está alineado con RSE responsabilidad social empresarial responsables de los que decimos y escribimos en materia pericial somos muy celosos con nuestras conclusiones pero no solamente ahí seamos responsables de lo que ponemos en el periódico mural en la obra o de los mensajes que vamos a lanzar imagínense cuando vemos una noticia en medios de comunicación donde dicen persona tal tomó dinero tal y la gente se queda con esa idea y después en línea bajito dicen dice el fiscal entonces ya mancillaron a la persona y luego chiquito entre líneas hacen la aclaración me alineo con lo que estamos diciendo seamos responsables del contexto total de acuerdo o sea si van a hacer una aseveración ok yo asevero esto por esta razón y esta es la fuente de acuerdo adelante díxar 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 por favor entonces es muy importante tener este comportamiento transversal y consistente con sus acciones éticas para realmente tener este perfil que es lo que se espera principalmente cuando estamos en relaciones de pericias arbitrajes es muy importante tener esta consideración entonces esta constancia en términos de comportamiento independientemente de la plataforma de comunicación donde estés con sus amigos en el club en el golf en el tráfico como manejo el carro también entonces es todo un contexto que tiene que estar muy alineado con su comportamiento ético correcto y no hay un tema lo que tú dices es muy importante porque la habilidad y otro expositor lo dijo la habilidad blanca te va a alinear un tema de conducta y eso es lo que se debería ocurrir de alguna manera interesante Leonor nos dice muy interesante el enfoque cualitativo brindado en esta charla por los expositores de economía de economista Gutiérrez y Gero Pérez y Gero Gómez y Gero Almeida podría presentar realmente la visión de la empresa de la cual forman parte excelentes aportes los quieren conocer ustedes ya como empresa obviamente ya han hablado esto ahora es necesario saber de ustedes me gusta la pregunta Leonor yo creo que Felipe debería bueno gracias buena pregunta excelente pregunta pero bueno intento explicarlo muy brevemente nosotros somos una firma joven con profesionales no tan jóvenes como dice el ingeniero Álvaro y que se ha creado con el objetivo de traer al mercado una consultoría nueva que se pueda que pueda posicionarse como las grandes firmas de consultoría que pueda ayudar a nuestros clientes el contratista el demandante cualquier uno del ambiente de construcción y proyectos de ingeniería a solucionar sus problemas complejos somos personas que hemos salido de grandes empresas de grandes experiencias anteriores en varias partes del mundo y nos juntamos con este objetivo de solucionar problemas complejos en las industrias en que tenemos más experiencia excelente bueno creo que llegamos acá con el con el seminario internacional yo quiero agradecerles a todos ustedes creo que la beta ha sido recontra interesante no nos hemos nutrido y la gente se ha quedado emocionada agradecerles a cada uno de ustedes estimados participantes hemos tenido la conferencia internacional empleo de habilidades blandas en la gestión pericial y obviamente dentro de esto pues agradecer la presencia de Felipe Isores de Estados Unidos la de Alexandra Almeida del Sabio de Brasil Fabio Fabio Elías Gómez también de Brasil y Álvaro Pérez Martín de España y bueno uno peruano por nosotros que ya es conocido en casa es un super ingeniero que para que para totalmente activo y no y siempre ahí en el colegio combativo aprendiendo y aprendimos mucho de él en ingeniero Alexis Rodríguez Cabanillas muy bien muchas gracias a todos ustedes un abrazo grande hasta Brasil y hasta España y a la diferencia de horario que debe que debe tener Álvaro por allá y entonces y este y nos vemos una próxima oportunidad y creo que estos temas son totalmente disruptivos ¿no? es como haber probado algo chiquito ¿no? ¿no? y nos han salido nuevas ideas muchas gracias por su presencia un abrazo desde Perú saludos del decano del ejero Oscar Rafael el día de hoy y este ya nos veremos en una próxima oportunidad estamos seguros de interesante que ustedes se vinculen con el campus colegiado del Colegio de Ingenieros del Perú enhorabuena muchas gracias por todo gracias Alexis por traerlo tal calidad de invitados gracias muchas gracias a todos un fuerte abrazo muy amables éxitos para todos un abrazo un abrazo muchas noches muchas noches muchas noches chau un abrazo Gracias.